La historia de convertirse en el mejor equipo del ciclo, Alfa, Beta, es la última oportunidad que tienen para entrar en esa pelea. Para tumbar a los rivales, el lanzamiento debe ser perfecto. Si ellos llegan a ganar, ellos llegan a ir contra nosotros. ¿Qué Beta no va a ganar? ¿Cuál equipo hará Moñona? Se ve imposible. ¿Qué los bloquea? ¿Estás muy mareado, rape? Séntate, séntate que no hay esperanza. Estamos ahí charlando, papi, no te rayan. Desafío de Vox. Hoy los tres equipos, Alfa, Beta y Gama, se enfrentaron en una prueba bastante complicada. Era una prueba contra reloj por turnos e individual prácticamente. Los participantes tenían que ir a arrastrar unas bolas que eran realmente difíciles porque tenían que pasarla por encima de unas piedras. Vimos como Sensei le dio mucha ventaja a Sifuentes. Sifuentes no pudo y se incluso se dejó pasar de Guajira. Lo que dio como resultado que la prueba la ganara el equipo de Gama. En segundo lugar quedó Alfa, que quedaron bastante desilusionados. Y en tercer lugar quedó Beta, como ya viene siendo de costumbre, siempre van atrás, siempre van al ras. Ya Gama le puso un chaleco a Sifuentes y le puso el otro a Aleja. Así las cosas, los demás equipos tienen que ponerse las pilas para ver si ganan. ¿Ustedes qué opinan? Gracias. 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 Gracias.